Muy bien, todo preparado para este espacio que compartimos hoy, como cada 15 días, este espacio de psicoanálisis del grupo Psicoanálisis para Psicólogos, webinar gratuito de psicoanálisis con la psicoanalista Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Bienvenidos y bienvenidas. En estos primeros momentos vamos a compartir por las redes sociales, permítanme unos instantes. Les invito además, si tenéis otras personas en vuestra red que puedan interesarle, están invitados e invitada a poder conectarse. El espacio de hoy nos convoca con la temática Análisis terminable e interminable. Un texto del año 1937 de Sigmund Freud, ¿de acuerdo? Es un texto que les recomiendo leer, evidentemente. Es uno de los últimos trabajos teóricos de Freud. Freud fallece en 1939, dos años antes de su fallecimiento. Realiza este trabajo, como algunos otros muy importantes, muy importantes para el estudio teórico del psicoanálisis. Podríamos decir, tomando también para su lectura este libro que yo les recomiendo, Freud y Lacan, Hablados 5, de Miguel Oscar Menaza, del editorial Grupo Cero. Aquí tiene un apartado donde Miguel Oscar Menaza, que es el fundador, el director de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, hay un apartado donde trabaja de una manera excelente, trabaja una lectura de ese texto de Freud muy interesante para complementar ese trabajo teórico que siempre conviene, evidentemente, leerlo en el autor. Así que dos lecturas que complementamos en el encuentro de hoy. Aquí ya me parece que no podía conseguirlo. Copia de enlace, ahora sí me va a permitir y vamos para ello. Muy bien, vamos a proceder entonces al trabajo que tenemos preparado para hoy. Si estáis conectando, saludos a todos, gracias por estar. Todas esas personas que se han ido inscribiendo, además, para estar en Zoom, para poder participar con las preguntas en este chat, ese espacio, que tiene como principal objetivo acercarse al psicoanálisis o si sois profesionales relacionados con esa corriente teórica, bueno, haceros conocer nuestro trabajo, la lectura que el Grupo Cero ofrece sobre la obra psicoanalítica y el pensamiento al respecto de la transmisión del psicoanálisis. Y tiene mucho que ver con este trabajo que tenemos ante nosotros, que precisamente amenaza la lectura que es una reacción a la dificultad que se presenta en ese momento. El movimiento psicoanalítico es una dificultad que presentan los propios discípulos de Freud, que le demandaban un acordamiento de la duración del psicoanálisis, del proceso psicoanalítico. Es decir, el primer obstáculo en el planteamiento de si el análisis es terminable o interminable va a venir por ese deseo, esa tendencia de algunos de los discípulos a plantear propuestas que sean acortar el tratamiento. Y las respuestas que va a irnos indicando Freud en el trabajo van a tener a colación esa respuesta, que evidentemente ese acortamiento, tal cual lo plantea algunos de sus discípulos como Otto Rank, responde más bien a las necesidades de la sociedad capitalista americana que pretende no la curación o el bienestar del individuo, sino una reincorporación lo más rápida posible al mercado laboral. Es decir, a que los sistemas de salud o sociales no tengan que realizar gasto en el mantenimiento, en el sostén de esos sujetos que requieren un tratamiento por estar en un proceso patológico. Entonces, que responden más a intereses económicos que a intereses terapéuticos. Nosotros nos vamos a enmarcar entonces, si nos quedamos en el campo psicoanalítico, a el interés terapéutico, el interés de seguir trabajando para el psicoanálisis de esa persona que viene a psicoanalizarse. Decimos que el psicoanálisis no tiene como fin la curación, no tiene como fin la terapia, pero tiene efectos terapéuticos. Entonces, además, requiere de la solución de ciertos síntomas o trastornos que el paciente presenta para que pueda comenzar precisamente ese proceso psicoanalítico si es que ese es el objetivo de esa persona. Hay personas que solo vienen a resolver una sintomatología determinada o un conflicto determinado y que luego no quieren continuar con ese proceso. Así que también es loable que puedan desear esa fecha. Entre las consideraciones que nos pueden ayudar a considerar si un tratamiento es interminable o si un tratamiento puede considerarse como terminado, vamos a encontrar tres condiciones con las cuales, claro, nos vamos a encontrar con los pacientes, que van a ser la materia con la cual tenemos que trabajar y sobre la que tenemos que intervenir. Por un lado está el trauma o factor desencadenante de ese trastorno, de esa sintomatología, es decir, las condiciones traumáticas que presenta. Pero es muy interesante porque a lo largo de la obra psicoanalítica va a desmitificar esa idea de lo traumático que existía hasta ese momento. Él nos va a ir mostrando que lo traumático para el hombre es el acceso al lenguaje, es decir, es el acceso a esas condiciones que regulan las relaciones entre personas y que tienen que ver con ese acceso a la sexualidad del adulto. Esa puerta que es el complejo de edipo que modaliza los deseos inconscientes del sujeto, que establece los deseos inconscientes del sujeto porque los hace que muchas de esas tendencias sean reprimidas y por tanto generen una relación particular con el exterior. Entonces nos va a hablar más bien de algo traumático que podemos tomarlo como algo cuantitativo, una situación que sobrepasa la capacidad de reacción del individuo, pero dice que tiene que ser contingente, es decir, que no es porque haya nacido con esas condiciones congénitas que va a determinar el desarrollo de la enfermedad, sino más bien que aunque sea contingente con los aspectos cuantitativos o la fuerza impulsional del deseo, es decir, de ese otro obstáculo que nos vamos a encontrar, es decir, depende de la fuerza de esas pulsiones sexuales que el sujeto, que podamos gestionarlas o que sea más difícil de gestionar para el sujeto. Y un tercer obstáculo son las alteraciones del yo, porque ahí va a plantear Freud de que un elemento importante para afrontar el tratamiento, para poder comenzarlo, es el pacto que se establece con el paciente, en el sentido de que no es una intervención que uno le aplique exteriormente sobre el paciente, no es un consejo, no es un conocimiento que le falte al paciente sobre sí mismo y que uno se lo dé y eso resuelva la cuestión, sino que va a requerir la participación totalmente activa a través de la asistencia a las sesiones, a través de la asociación libre, eso va a requerir que el paciente voluntariamente quiera iniciar el tratamiento, quiera iniciar ese proceso de autoconocimiento. Y dice, claro, ese pacto que vamos a establecer con el paciente y que va a ser también un pacto que incluye que va a tener que tolerar poder avanzar sobre territorios que precisamente le resultaban incómodos y que por eso ha enfermado, tiene que estar dispuesto a soportar ese acercamiento a esos conflictos que evitaba, que evitaba de costado, que evitaba a través de ese disfraz que resultan los síntomas. Dice, claro, tendríamos que poder pactar con un sujeto que tuviera un yo, como el yo esperado, ideal, el que nos gustaría acceder, un yo que siempre pusiera todo de su parte para aquello que dice que iba a poner todo de su parte. Pero, ¿qué ocurre? Que al principio el paciente presta todo su interés, pero luego va a haber momentos en que ya eso no es así, que van a aparecer esas resistencias al psicoanálisis, los efectos de la transferencia en el paciente, la reacción terapéutica negativa, el sentimiento de culpabilidad, es decir, van a aparecer obstáculos ahí. Entonces, ya encontramos tres obstáculos, más los discípulos que también ponían un obstáculo a ese desarrollo de las condiciones de la propia terapia psicoanalítica o del propio proceso psicoanalítico que tiene que estar regido por el proceso psicoanalítico, no por una cuestión económica, social, o no por una cuestión de rapidez, no se trata de eso. Nos va a traer algunos casos aquí. Uno de ellos, por ejemplo, es un caso de uno de sus discípulos, de Sandor Ferenzi, que dice que después de haber hecho un trabajo de autoanálisis, Ferenzi, dice que se le presentan como algunos conflictos con sus colegas, sus compañeros, y algunas cuestiones también con las mujeres a las que ama, ¿no? Entonces decide acudir a unas sesiones a Sigmund Freud, acudir a esa consulta, toma varias sesiones por día durante varias semanas y está muy contento con el desarrollo de esas entrevistas, se casa, tiene muy buena relación con sus amiguales, pero después de varios años vuelve a presentar una situación que es como una transferencia negativa con su psicoanalista, ¿no? Dice que es como un pensamiento paranoico hacia el psicoanalista. Y le reprocha a Freud que no hayan abordado ese conflicto que ahora se le presenta, no lo hayan abordado en ese proceso terapéutico, en ese proceso de esas entrevistas, ¿no? Y ahí le trae como el planteamiento a Freud de que si hay que avanzar conflictos que se le puedan presentar en el futuro al paciente, si el psicoanalista tiene que intervenir en la vida real del paciente, organizarle ese descontrol de su vida, de si tenemos que hacer que en las entrevistas uno, ¿no? Como hacerle el teatrillo para ponerle situación o avanzarle, mira a usted le va a pasar tal cosa y si le pasa tal cosa entonces usted no sé qué, ¿no? Y dice, claro, ese no es nuestro papel. Primero es como inyectarle una enfermedad al sujeto para que así se inmunice, ¿no? Algo parecido a la vacuna, ¿no? Pero en los procesos, en los conflictos psíquicos no podemos saber si uno le propone una cosa, cómo va a reaccionar el sujeto, si va a abandonar el tratamiento, si se va a enfadar con nosotros, si va a ser peor, le va a llevar a una situación que a lo mejor nunca hubiera vivido. Entonces ahí dice, no podemos intervenir, no vamos a provocar una situación conflictiva que además no tiene por qué acontecer en la vida del sujeto. Tampoco nuestra labor es intervenir en la vida real, en la vida laboral, en la vida familiar, no. Nuestra labor es actuar específicamente en la transferencia que acontece en esa relación terapéutica. Fuera de ella, el psicoanalista no tiene que intervenir para nada. ¿De acuerdo? Entonces es interesante porque, claro, dice, eso que se le presenta a Ferencí en este momento puede estar en relación con lo que habíamos trabajado, ¿no? Pero no se podía adelantar. Hasta que no acontece, no se puede trabajar eso. No se puede prevenir, ¿no? Entonces también es eso, es entender que el proceso psicoanalítico es un proceso de trabajo. No es magia. No es por la sabiduría del psicoanalista que eso te facilita y te acorta el trabajo. No, no se trata de eso. Llega a decir una frase que no es del propio Freud que dice que, en todo caso, dice, es mejor un psicoanalista joven para una persona, aunque no sea tan experimentado, poder tener un psicoanalista y tener ese espacio para psicoanalizarse que tu psicoanalista sea tu madre, ¿no? En el sentido que es mejor poder tener a alguien ese otro interlocutor que te va a escuchar desde ese lugar de la teoría psicoanalítica, desde ese lugar del inconsciente, que no tenerlo. Que luego ya depende del trabajo para la producción del sujeto psíquico, para la producción del inconsciente, de esa historia de deseos, que es lo que hay que, ¿no? El recorrido que hay que ir haciendo, que no se puede ahorrar. Entonces, que nos vamos a encontrar un sujeto, un yo, que dice que se quiere psicoanalizar, pero que no nos lo va a poner fácil, que no va a ser ese sujeto, ese socio ideal, que no va a cumplir su promesa, que va a haber veces que no quiera venir, veces que quiere interrumpir el tratamiento, veces que quiere casarse con la vecina para irse a Nueva York y tener una excusa para no vivir más. Que nos vamos a encontrar con esas trampas, esas interrupciones que el paciente quiere proponer porque, evidentemente, ese espacio psicoanalítico no está regido por el principio del placer, sino que va a intentar que el principio de realidad vaya ganando territorio en esa vida del sujeto, en la vida psíquica del sujeto. Es decir, que se establezca una modificación entre el predominio del factor cuantitativo, que, como hemos dicho, esa fuerza de las pulsiones sexuales, las pulsiones inconscientes, que se enchufa en la vida real del sujeto y que interfiere en sus relaciones y que domina fuera de la coherencia de la realidad, contraponerle eso, ese principio de la realidad, que trabaja para el principio del placer, es decir, trabaja para esa homeostasis, para esa armonía, cuyo trabajo es el del yo, de responder a las demandas del ello, a las demandas del superyo y a las demandas de la realidad. Esa es la función articuladora del yo. Y no es una función fácil. Por eso, cuando el yo presenta alteraciones, cuando es un yo débil, cuando es un yo que todavía no está preparado para responder a una demanda sexual, de esos deseos sexuales infantiles, que son prematuras, que presenta una fuerza mayor, en el caso de los neuróticos, pues ese yo no está capacitado para mediar y reacciona mediante los mecanismos de defensa, entre ellos la represión, lo que sabemos que da como consecuencia en la instalación de la neurosis. El obstáculo principal nos va a decir, es decir, que es apasionante este trabajo en el cual nos encaminamos, por un lado, el de construir un psicoanalista, un candidato psicoanalista, producir eso, el camino que tienen que recorrer y, por otro lado, producir un paciente de psicoanálisis, producir un sujeto psíquico, ese camino que uno como paciente tiene que ir construyendo en ese tiempo del inconsciente que se establece con esas sesiones de psicoanálisis. Entonces, frente a eso, nos encontramos con el obstáculo principal que es la existencia de dos pulsiones en el ser humano, la pulsión de vida, el eros, y la pulsión de muerte, tánatos. Es decir, esas dos pulsiones que unas veces tiran más y otras veces tiran más. Que una tiende a la unión, a la incorporación, a la aceptación y la otra busca la separación, busca la terminación, busca la destrucción. Es decir, busca repetir el estado inanimado del cual provenimos. Y todos sabemos que estamos determinados por esa tendencia a la repetición. Entonces, en ese juego de dos fuerzas se juega nuestra vida, se juega la salud y se juega la enfermedad. Entonces, ese va a ser un obstáculo que vamos a tener. Es decir, que va a jugarse en el candidato psicoanalista y que va a jugarse en el paciente, el paciente de psicoanálisis. Pero que va a jugarse también en el proceso analítico, en el sentido que no es un camino de rosas, que se va a encontrar con esas dos fuerzas que a veces una tira más que otra y que nosotros tenemos que ayudar a que ese yo pueda articular mejor esas tendencias que se juegan y podamos interpretar aquellas interrupciones que acontecen en el proceso como una parte del funcionamiento del propio aparato psíquico. Aquí, Menasa indica que esto nos va a mostrar también una relación diferente del tiempo del inconsciente que es el tiempo de la conciencia. El tiempo de la conciencia lo podemos enmarcar dentro del tiempo aristotélico, pasado, presente y futuro. Pero el tiempo del inconsciente no se corresponde con ese tiempo aristotélico. Es un tiempo va del futuro y va al pasado. Hay una reconstrucción desde los efectos. O sea, podemos interpretar el deseo que originó esa acción, pero antes de que acontezca no se puede interpretar. Antes de la palabra no se puede interpretar al paciente. Antes del sueño no se puede interpretar el deseo del sueño. Entonces, también hay que saber esperar en ese proceso analítico. Y él ahí dice que más que marcar la duración de las sesiones en 15 minutos y 30 minutos y 50 minutos, esa idea de que ese pacto o contrato terapéutico tenga que quedar prefijado de esa manera tan estricta, más que eso, aunque haya pacientes que lo exijan de alguna manera para poder comenzar porque no les encaja pensar las cosas de otra manera, más allá de eso, ese no es el tiempo de esa interrupción. Él plantea que la sesión tiene que terminar cuando el paciente produce una interpretación en la sesión. A veces el mismo paciente es el que dice y ahí interrumpe el psicoanalista y a veces el paciente asocia libremente y se produce la interpretación del psicoanalista y ahí hay que puntuar y terminar la sesión. Y en otras ocasiones no se ha producido todavía la interpretación, dice, pero está como en esa construcción, en esa asociación de ideas y dice, antes de que se desvíe hacia otra temática que no tiene nada que ver y que ya no va a dar tiempo y que va a diluir ese trabajo que se está haciendo y se interrumpe la sesión para que la siguiente sesión pueda ser engarzarse en esa cadena de trabajo que se estaba haciendo para que se produzca la interpretación, porque va en un camino. Entonces hay que dejarle, indicarle, continuar por ese camino de asociaciones, porque todavía no ha llegado a la interpretación, pero ya va en un camino. Y a veces cuando no interrumpimos la sesión, el paciente se va y se diluye el efecto de eso que se estaba hablando, de eso que se había producido en el espacio analítico. Y dice que eso tiene que regir un poco también el tiempo del psicoanálisis en el sentido que en cada sesión comienza el análisis y en cada sesión termina el psicoanálisis y que uno tiene que aprender a que sea ese proceso así, no tanto aspirar a que algún día uno termine, como si uno quisiera terminar con el inconsciente, que no se puede terminar con el inconsciente. Y nos habla también de otra cosa muy interesante que son, si estamos hablando de esa fuerza de la pulsión sexual que va a jugar para que bueno, para que el análisis pueda ser más fácil en ese sentido puedas conseguir una terminación o no en el sentido de ese enemigo con el cual tenemos que lidiar, ¿no? Esa fuerza que el yo no puede gestionar, dice que hay determinadas situaciones vitales en las cuales hay una modificación de la energía libidinal del sujeto y por tanto eran personas totalmente sanas que no tenían patología pero por tanto ahí ante ese cambio de esa energía porque hay una redistribución de esa energía libidinal, dice, acontece en la pubertad y acontece en las mujeres en la menopausia. Son dos momentos vitales, uno que solo acontece para la mujer, la pubertad nos acontece a todos, pero son dos momentos donde hay redistribución de la libido y dice, puede darse el peligro de que se desencadene una neurosis porque el yo estaba, digamos, estaba preparado para gestionar la libido como estaba distribuida pero como hay una redistribución ahora como que le faltan los recursos y no puede gestionar esa nueva energía con la que cuenta y que son, ¿no? Que hay que estudiarlo y tenerlo en consideración también en el sujeto esos momentos en los cuales zozobra porque ha habido un cambio en su vida libidinal, ¿no? Interesante esa cosa. Por otro lado, también nos dice como que nadie está exento de encontrarse ante la necesidad de psicoanalizarse, es decir, que todos nos vamos a encontrar con esto que le ocurre al paciente neurótico y por tanto el análisis es una cosa para todos y dice que Freud plantea como un callejón sin salida o limpaz, ¿por qué? Dice porque es como si dijeras que ya te va a llegar la hora si hasta ahora no ha habido nada que te conmocionara tu aparato psíquico y que te hiciera zozobrar, que hiciera que tú y yo no pudiera no pudiera gestionarlo, que tuviera que responder o bien con la represión o bien con con poder permitir permitir que en la conciencia se dieran elementos insatisfactorios para ti, es decir, que no coinciden para nada con lo que tú crees de ti mismo, porque la cuestión es que no tenemos que demonizar los procesos del inconsciente, que tenemos una tendencia de si son los diablos, aquello peligroso de los que no tenemos que defender, no, la cuestión es que los procesos inconscientes funcionan de otra manera como funcionan los procesos de la conciencia, es más, la conciencia no tiene procesos, la conciencia es un aparato perceptivo que refleja lo que percibimos del exterior y lo que percibimos del interior, donde, bueno, está la conciencia moral que viene, no, viene con la censura viene a limitar para, ¿por qué? para evitar el displacer, ¿no? ¿por qué? porque esos contenidos inconscientes son amorales, no cansan con esos, con esos límites que nos hemos establecidos para no transformarnos también, ¿no? Y ese catijón de sin salida es como, ¿no? como encontrarnos en un momento en el que vamos a tener que realizar una modificación de nosotros mismos, que nos va a pasar a todos, dice, si no te pasa con el matrimonio, te pasa con el trabajo, te pasa cuando te despiende el trabajo, es decir, que se produce como una disociación en ti, hay algo en ti que no sabe responder ya a esa nueva realidad que se te plantea, ahora en esta situación de pandemia es uno de los elementos cuantitativos, eso que hablábamos del trauma, de esa contingencia, de lo traumático, de algo que acontece y que uno no se espera y que no estaba preparado para ello y por tanto no es que eso desencadene el proceso neurótico, pero se suma a esa disposición que existía en ti porque en ti había habido represión, si no hay represión no se puede desencadenar la neurosis, pero en ti había contenidos reprimidos que mantenían su energía buscando o esperando a la espera de tener elementos con los que enlazarse para poder expresarse, entonces vemos que hay como un brote de crisis neuróticas, de crisis patológicas en la actualidad no producidos tanto por esta situación que vivimos de pandemia sino que ha sido como el pistoletazo de una disposición que ya venía preparada anteriormente por esa tendencia a reprimir se ha venido a sumar esa contingencia para que esas tendencias inconscientes reprimidas se puedan expresar. Por eso recomendamos siempre desde el Grupo Cero ya hace 40 años que lleva el Grupo Cero en Madrid trabajando para el psicoanálisis en el mundo muchos congresos que se han realizado se ha incidido en la importancia del psicoanálisis para la salud no sólo cuando aparecen estas patologías psíquicas que decimos que trata el psicoanálisis sino en todos los casos porque nadie está exento de este desconocimiento de los procesos inconscientes que como digo son diferentes a los de la conciencia son como un pensamiento otro una frase muy interesante que publiqué en Facebook hace un ratito cuando leía nuevamente los apuntes es algo que tiene que ver con la filosofía psicoanalítica y también con una de las críticas que por ejemplo Mario Bunge realizaba el psicoanálisis de una manera muy afectiva y poco científica porque cuando explica su idea de por qué el psicoanálisis para él no es válido se ve que no ha leído los textos psicoanalíticos y se ve que es algo afectivo pero lo que se plantea también en su lenguaje es que no no incorpora la filosofía psicoanalítica que se desprende de estos trabajos del psicoanálisis es decir que que la manera de pensar el pensamiento humano que se tenía hasta el comienzo del siglo XX a partir del psicoanálisis ya no va a ser válida porque estamos mostrando que hay un pensamiento otro un pensamiento otro que no es el pensamiento racional que es otro funcionamiento que es más importante que ese que creíamos el centro de nuestra vida que es el que sobredetermina esa apariencia en nosotros y dice que el ser solo entra en contacto con el mundo a condición de que el sujeto nada sepa de ello a condición de que le sea negado si entramos a la cuestión del psicoanálisis terminable e interminable por la negación que es otro de los trabajos que yo les recomiendo leer la negación un trabajo de Sigmund Freud ahí nos está diciendo que que los psicoanálisis no somos muy inventores o creativos a la hora de decir no lo que usted tiene es tal cosa el paciente se lo dice pero se lo dice no directamente se lo dice a través de la negación no se crea doctor que la persona de mis sueños es mi madre dice que a través de la negación es una fórmula que utiliza el aparato psíquico para expresar la representación reprimida del deseo inconsciente pero a condición de ser negada es decir a condición de que la represión no se levanta ya lo trabajábamos en la webinar anterior entonces se mantiene la represión pero si nosotros le quitamos el negativo ya ha conseguido entrar esa representación que era prohibida que era reprimida consigue entrar pero el sujeto nada sabe de ello y eso va a ser el inconsciente es decir inconsciente es un saber no sabido por el sujeto porque es inconsciente por eso utilizamos el método de interpretación y por eso ese método requiere la asociación libre del paciente requiere los sueños requiere los actos fallidos es decir que utiliza esos productos del inconsciente para trabajar como materia prima en la reconstrucción hasta llegar a esa interpretación del deseo inconsciente reprimido que ha motivado esos efectos en la conciencia ¿vale? es muy interesante también eso que para acceder al psicoanálisis como paciente o como psicoanalista tenemos que estar dispuestos a pensar las cosas de otra manera como la pensamos por tanto estar dispuestos a someternos a esa entrega cada vez sesión a sesión entregarme a lo que no sé de mí mismo entregarme a ese saber no sabido por mí a esa desnudez donde le estoy diciendo a la otra persona algo de mí no diría íntimo diría rechazado por mí pero que no puedo dejar de decirlo de mostrarlo ¿no? entonces es muy interesante eso porque no es ninguna desnudez pero es algo que para mí es displacentero es como una desnudez cuando el psicoanalista no va a mostrar no, no es una desnudez es lo normal lo que a usted le pasa le pasa a todos los seres humanos lo importante es cómo reaccionemos a eso usted huye de eso y otras personas hacen frente a eso y otras personas con eso no hacen nada ¿no? hacen otras cosas uno puede tener ideas o tendencias y no hacer nada con esas ideas o tendencias y estar ¿no? unidos a otras ideas a otros pactos diferentes entonces poder tolerar que en uno existan pues eso pensamientos que por humanos existen en nosotros pero nosotros hacer algo diferente a reprimirnos a no tolerarlos a castigarnos por eso ¿cuándo se da por terminado un análisis? análisis terminable e interminable no dice análisis terminable o interminable entonces se está diciendo las dos cosas por un lado nos dice bueno el análisis terminable cuando el paciente deja de venir a ver la consulta a ver la consulta del psicoanalista cuando dejan de verse dice pero claro para que eso suceda se tienen que dar unas condiciones que el paciente haya solucionado alguno de sus síntomas neuróticos pues si no es que no ha hecho el trabajo sus inhibiciones su angustia haya resuelto eso con lo que vino y por otro lado que el psicoanalista esté convencido de haber influido lo suficiente sobre el paciente para que no se vuelvan a repetir esas situaciones de síntomas de síntomas o inhibiciones esté seguro de que no le vuelva a pasar es decir que como en otro caso que nos explican análisis terminable e interminable una señora que tuvo un tiempo resolvió con efectividad sus síntomas volvió a una vida normal una persona inteligente gestionaba los problemas familiares y de repente hubo un problema de salud en su hija tuvo un problema con la fortuna y tal la supo gestionar pero enfermó enfermó gravemente y pasó el resto de su vida enferma pero Freud ahí se plantea que no era el mismo el mismo el núcleo traumático el mismo problema con el cual había acudido a consulta que era otra cuestión entonces claro ahí frente a eso es como si le pidiéramos a la medicina que ya no nos enfermemos más o le dijéramos a la medicina no sirves porque me trataste un cáncer y a los 5 años me ha salido otro cáncer entonces usted no me trató bien bueno cuando eso pasa todos los días es decir y aún así uno tiene que ir al médico y saber que nada es definitivo que te puede pasar o que te puede no pasar además el psicoanálisis te dice que sobre el mecanismo del cáncer no solo es una cuestión orgánica sino que hay una cuestión psíquica que es algo unido al proceso de la melancolía y que ahí si no se trata la melancolía hay esa reincidencia esa tendencia a la repetición que van a haber nuevos intentos de instalación del cáncer por ejemplo pero que no podemos querer que el psicoanálisis te otorgue una inmunidad que no es que fui dos años y ya me psicoanalicé y ya me curé y ya no me pasa nada más no seamos ilusos este trabajo realmente admirable me recuerda cuando estudiaba psicoanálisis pero mejorado gracias Elena muy nutritiva esta clase webinar bueno Guillermo hay que seguir hay que seguir estudiando genial que no se acaba de estudiar nunca otro de los planteamientos importantes de este texto el deseo del psicoanalista el deseo del psicoanalista es la formación del psicoanalista y el psicoanálisis del psicoanalista nos va a venir a decir que si el ser psicoanalista no ha no ha psicoanalizado no algunos aspectos no que tiene que seguir en psicoanálisis continuo viene a decir como que hay falta de trabajo cuando hay algún elemento del tratamiento que interrumpe el tratamiento no que son problemas con la formación del psicoanalista con ese deseo del psicoanalista porque es el paciente se puede sostener en el tratamiento en primer lugar por el deseo del psicoanalista porque en principio ese paciente no tiene deseos de psicoanalizarse pero el primer deseo que mantiene eso es el deseo del psicoanalista entonces cuando el deseo del psicoanalista cuando el psicoanálisis y el psicoanalista no tiene las sesiones semanales adecuadas no supervisa no se encuentra en los grupos no se encuentra con compañeros cuando uno dice yo ya estudié yo ya me leí ese libro yo ya me psicoanalicé cuando uno ya hizo y dejó de hacer esos son obstáculos a la hora de realizar nuestro trabajo profesional es decir que no se trabaja desde el conocimiento no se trabaja con el recuerdo se trabaja con el deseo de psicoanalizar con esa función del inconsciente que depende de las supervisiones de tu psicoanalisis individual de tu psicoanalisis didáctico de los grupos de estudio con el que esté con otras personas del trabajo de tus compañeros de las conversaciones de todo eso depende y eso es interminable dice el sujeto tiene que atravesar la jungla de cemento volver a atravesar la familia atravesar la resistencia del yo las alteraciones del yo la situación traumática el edipo el incesto y en la próxima sesión volver a comenzar es decir que el psicoanalista a pesar que lleve 20 años tiene que seguir poder tolerando deseando esto volver a empezar en cada sesión ese esquema ese esquema de trabajo ese esquema de asociar libremente ese esquema de ponerme en situación de ser interpretado cada vez y cada vez y cada vez y cada vez porque lo que va a diferenciar al paciente del psicoanalista es que el psicoanalista está en estas condiciones de poder escuchar la demanda del otro y dice que claro el psicoanálisis tendría que dejar en la condición ideal al paciente ya no tanto de curar los síntomas Menasa dice que la curación de los síntomas del paciente es un obstáculo para que se psicoanalice es decir que es como una manera cuando existe ese furor sanandi en los terapeutas es como para echar al paciente porque sabemos que los síntomas ese malestar que le motiva a venir a la consulta va a ser necesario para llegar a ese tiempo de que produzca su deseo de psicoanalizarse que no lo tiene todavía entonces si le curamos se desengancha ya no tiene motivos para venir a consulta y por tanto se queda sin psicoanálisis se queda sin ese nuevo saber sobre su vida que es lo que verdaderamente se viene a buscar al psicoanálisis esa construcción de ese espacio de tu vida que es un saber otro diferente al de la conciencia pero que es un saber más verdadero porque habla de la verdad del sujeto y que de la verdad de todos los sujetos dice pone en condiciones el método psicoanalítico a una ama de casa por ejemplo que no quiere ser psicoanalista ni se va a formar como psicoanalista pero que después de 10 años de psicoanalizarse está en condiciones cada vez que mantiene una conversación con un ser humano con una persona de poder escuchar al otro poder escuchar lo que el otro nos está diciendo no desde la conciencia sino esa escucha inconsciente eso es psicoanalizarse darle ese espacio nuevo a nuestra escucha a nuestra visión de la realidad de acuerdo es muy interesante una nueva dimensión y podríamos plantear que el verdadero resultado aunque vemos que el verdadero resultado es producir producir ese engranaje que no termina que empieza y termina cada sesión el verdadero resultado de la terapéutica psicoanalítica sería la corrección de ese primitivo proceso de represión de esa manera en el que el yo infantil había respondido a esa aparición de esa presencia de esa fuerza instintiva proveniente de las pulsiones del deseo que se presenta ahí inadecuado inapropiado egoísta y nuestra respuesta es intolerante no, no, no eso no me hace sentir culpable me hace sentir mal va a venir el castigo entonces vamos a corregir esas represiones primitivas que hay en nuestro aparato y que tienden a seguir reprimiendo cada vez que algo de la realidad se enlaza o tiene que ver con esas represiones primitivas entonces corregir y por tanto ponemos dice ponemos fin al predominio cuantitativo que vamos por la vida respondiendo de manera que cada vez que algo nos genera displacer abandonamos nos separamos interrumpimos hay un montonazo de personas que abandonan sus trabajos abandonan las parejas que se van a viajar a ver si les aclaran las ideas que están dudando que será lo más conveniente que están continuamente interrumpiendo sus vidas porque intervienen ellos esa dominancia del factor cuantitativo del factor afectivo que les lleva a no poder tolerar eso que sienten que es ese malestar que proviene del inconsciente en el sentido que proviene de ese conflicto entre la expresión de esas tendencias inconscientes y nuestra conciencia nuestra capacidad de transformarnos nuestra capacidad de responder con trabajo frente a nuestros deseos y es muy interesante que no olvidemos que los deseos inconscientes no desean un objeto determinado no son tendenciosos es decir no es que quiero ahora a esta persona y no a la otra no es que lo interesante por eso todo lo que pensemos en la conciencia no es la conciencia nos está llevando por otros caminos pero no son esos caminos el inconsciente es una energía es una fuerza que es necesaria para la vida es la que maneja nuestra vida el problema es que cuando tenemos esa la habilidad de nuestro yo tenemos poca fortaleza en nuestra nuestra gestión de nuestra conciencia de moral de nuestra realidad cuando la realidad nos resulta insatisfactoria en lugar de seguir adelante en lugar de transformarla en lugar de pactar con otras personas huimos nos acomodamos abandonamos el trabajo es decir dejamos rompemos esos lazos pero claro no aprendemos nunca a fortalecernos a ser un adulto a ser una persona que responde frente a la conveniencia de la realidad es decir la realidad es la realidad lo que uno imagina o quiere nunca va a existir solo pasa en tu cabeza y muchas personas viven queriendo que pase lo que pasa en su cabeza ¿vale? entonces tenemos que luchar contra eso aprender a transmitir en el sujeto en ese proceso psicoanalítico a que pueda responder a la realidad que pueda poner la fuerza de sus deseos que pueda comprometerse y que pueda tolerar esos esos cambios afectivos que se producen en la vida pero que tienen que ver eso pues con un extrañamiento de nosotros mismos ¿no? que tenemos también imágenes de nosotros que no somos nosotros así que tenemos que romper todas las imágenes entender que el ser humano puede vivir para allá para allá para allá para allá entonces nosotros tenemos que elegir un camino un camino hacer de ese camino nuestra vida ahí en el texto sobre la roca sobre la roca la roca va a ser el verdadero obstáculo que tenemos es decir aquello que por mucho que nos psicoanalicemos no vamos a poder vencer es decir creemos que ya y viene otra roca ¿no? viene más es más es más es más es decir no se acaba nunca la roca es la sexualidad ¿no? ahí en ese diálogo uno podría decir es que son los dioses es que es el orden de las cosas el que determina que vivamos así que sea insatisfactorio si fuera de otra manera ¿no? y te dice no vale eso está pero eso no está desde siempre es decir lo que sobre determina el orden de las cosas es lo que llamamos la roca que Freud le va a llamar la roca va a decir que es por un lado se va a jugar en el psicoanálisis del hombre o de la mujer de la siguiente manera en los hombres como la amenaza de castración el temor a la amenaza de castración es decir un repudio a lo femenino y por tanto a cualquier situación que en ellos se juega en ese don de la posición femenina ¿no? para permitir que exista un maestro que exista alguien que te permita ese pasaje entonces hay como una dificultad en ellos adoptar ese lugar porque eso supone ¿no? algo que puede estar relacionado para ellos como la castración entonces es un límite en ellos una dificultad que se presenta cada tanto aceptar que hay alguien que está por encima de ti o hay alguien del que uno depende hay alguien que hace algo por ti como poder asumir ese lugar de agradecimiento o ese lugar femenino pasivo frente al otro y en la mujer dice tiene que ver con esa repudia a los femeninos pero con esa decepción que en ella se produce ¿no? la mujer va al psicoanálisis y vive con esa idea de que en algún momento va a tener eso de lo que se siente privada ¿no? y ya habíamos visto en los textos donde trabajamos la sexualidad femenina de que predomina en ella la envidia al pene que el pene es la atribución que el niño infantil le hace al adulto le hace al otro el otro puede cosas que yo no puedo es una atribución infantil del que no puede le atribuye al que puede entonces ese lugar de la envidia predomina más en las mujeres que en los hombres en los hombres predomina más esa cuestión de pasividad de pérdida de algo que creen tener pero en las mujeres esa desilusión de que no nunca lo voy a tener y es como una fuerza que pierde en su análisis porque como que en primer lugar su motor para psicoanalizar será ver si con el psicoanálisis iba a poder compensar eso y ahora se da cuenta que eso no va a crecer nunca entonces esas dos cuestiones también hay que llevarlas a análisis pero se van a jugar ahí como esa roca de ese repudio a la feminidad recordemos que el complejo de tipo es el articulador de la sexualidad infantil pero es el articulador de la neurosis es el que determina el desarrollo o la existencia de la neurosis y que tiene que ver con esa instalación en cada uno de nosotros de la diferenciación sexual es decir de la mortalidad de lo simbólico entonces que es una función muy importante que viene marcado si no acontece eso no somos un sujeto psíquico no somos un ser humano entonces todo nos ha pasado por eso pero es inconsciente que preguntas hay por aquí a ver vamos a ver amigos amigas en directo desde Madrid estamos transmitiendo para el mundo bueno muy bien seguimos por acá genial si tenéis alguna pregunta por favor estoy a vuestra entera disposición claro nos dice aquí dice el aparato psíquico no tolera el displacer ha de eliminarlo a toda costa y si la percepción de la realidad lleva consigo displacer aquella percepción esto es la verdad debe ser sacrificada es decir que evita lo que le genere el displacer como si no existiera nos pasa a todos te regaña el profesor o te indica algo que ha hecho mal bueno pues lo hace 20 veces mal que somos requete que siempre estamos ahí no tolerando el displacer cuando el crecimiento se produce con displacer también sino que lo placentero no produce transformación es acomodaticio genera tontería la inteligencia es el producto efecto de un trabajo además la inteligencia no es del orden de la conciencia es una inteligencia inconsciente tiene que ver con el saber inconsciente o más bien con esa articulación de ese saber de nosotros que sin saber tenemos que no es mi conciencia no se da cuenta de ello pero en mí a través de mis experiencias de mi lectura de mis vivencias hay un saber que además tiene todo el saber acumulado de la historia del hombre que viene conmigo en el lenguaje a la hora de interpretar mi realidad entonces tenemos más inteligencia de la que creemos las dificultades que aparecen provienen porque nos censuramos nos reprimimos y por otro lado porque realizamos poco trabajo para poner en circulación esa inteligencia inconsciente y evidentemente requiere de las veces que hayamos hecho ese recorrido es decir si son huellas némicas que quedan instaladas en nuestro aparato psíquico vivencias lecturas palabras que hayamos registrado si no seguimos leyendo si leemos un libro y lo guardamos y no lo leemos más aparece muy pocas veces registrado en nuestro aparato psíquico pero se hace significante cuando está muchas veces muchas veces muchas veces y entra además reforzado por otras conexiones con otras lecturas con otros textos entonces es como las conexiones neuronales que vemos que hay conexiones que son muy débiles porque no ha acontecido una sola vez pero hay conexiones que son muy 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 fuertes porque se han repetido muchísimas veces y porque han entrado con conexión con otras situaciones que no son exactamente iguales pero son parecidas o están en relación entonces tenemos que pensar así la inteligencia una inteligencia donde está por repetición está por ¿no? por huellas de la experiencia repeticiones de la lectura veces que fui a la clase veces que yo transmití eso a mis amigos a otras personas todo eso va construyendo esa red y va facilitando que ¿no? ese pasaje entre lo que está en el inconsciente y lo que luego se expresa en la conciencia por eso es fundamental el concepto de trabajo para que podamos facilitar ese acceso entre nuestra vida la que se manifiesta en la realidad y nuestra vida psíquica inconsciente que como decimos tiene obstáculos tiene que hacer ya un trabajo de distorsión para poder expresarse en la conciencia pero si además lo tenemos sitiado y además estamos todo el día tumbados en el sofá esperando que Dios venga y se nos anuncie pues entonces evidentemente en nosotros nos reina la inteligencia reina la neurosis es decir el principio del placer la evitación de todo aquello que nos venga a incomodar incomodar que es incomodar un pensamiento incomodar una opinión entonces claro vamos a evolucionar muy poco entonces nos vamos a encontrar como hablábamos antes de de esa existencia de la pulsión de muerte y como inscripción en la clínica de esa pulsión de muerte vamos a tener las resistencias al psicoanálisis o resistencias del yo es decir cada vez que hay un progreso en el tratamiento psicoanalítico hay una tendencia en el paciente a interrumpir a abandonar a estropear eso por no tolerar esa modificación existe el sentimiento inconsciente de culpa que sabemos que desarrolla de diversas formas comportamientos o síntomas que vienen a resultar como un castigo y por tanto calman ese sentimiento inconsciente de culpabilidad muchos trastornos orgánicos muchos fracasos económicos o matrimoniales explicarían por esa necesidad de castigarse que tiene el sujeto y busca y produce esas situaciones para castigarse y tenemos también la relación del yo con el superyo esa relación que a veces es bastante difícil bueno vemos que es un trabajo muy complejo con que nos quedemos con alguna de las ideas la fundamental es que el psicoanálisis es terminable e interminable es decir las dos cosas que es cada sesión se abre ese nuevo espacio el espacio del inconsciente el espacio que vamos a trabajar para asociar libremente para producir ese esa interpretación que acontece bueno con con ese trabajo inconsciente del paciente y con esa escucha del psicoanalista con esa relación transferencial que permite que se dé ese proceso y que va a generar eso ese otro saber que no lo podíamos no lo teníamos en cuenta lo rechazábamos y que si lo incorporamos en nuestra vida si ampliamos nuestra escucha para tener en cuenta también en nuestras decisiones esas tendencias que en mí existen y que son más verdaderas que las que yo digo que son nos ayuda a facilitar a facilitar las cosas ¿en qué sentido? bueno que si uno plantea quiero ir no quiero ir quiero ir no quiero ir es una cosa neurótica si en tu agenda ponen que tienes a tal hora esa actividad es tu agenda la que tiene que mandar no tú quiero ir o no quiero ir es decir es tu agenda es tu compromiso social es tu deseo tenemos que ver de esa manera y es una profesión imposible dice Freud como gobernar o como educar es decir que no queremos llevarnos en un en un carrito paseando por la ciudad soy el psicoanalista que maravilloso fácil es todo son profesiones complejas que van a requerir de tu formación continua a lo largo de toda la vida del estudio permanente de los textos teóricos de escribir no hay formación si no hay escritura si uno se lo queda todo para uno mismo se enferma hay que transmitirlo hay que escribirlo para ver cómo uno está estudiando para ver si estamos entendiendo adecuadamente las cosas para poder progresar tenemos que materializar es importante eso así que dentro de esa tarea interminable aprender como como los los lamas los monjes que van al templo a formarse y poder ocupar ese lugar de sabiduría tienen que aprender que aunque hay cosas que parezcan imposibles o interminables igual uno tiene que tener la intención de seguir y la constancia de seguir haciéndolo uno y otra vez así que bueno nosotros seguiremos esas indicaciones seguiremos con estos espacios y seguiremos bueno seguiré invitándoles a conocer el trabajo de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero la página web www.grupocero.org 40 años de historia un editorial de poesía y psicoanálisis una escuela de poesía una escuela de psicoanálisis producciones cinematográficas una televisión pintura flamenco arte es decir un espacio multidisciplinar que relaciona poesía y psicoanálisis y que gracias a las tecnologías pues personas de cualquier lugar del mundo pueden formar parte de esa programación y de esas propuestas de vida de pensamiento y no nos cabe duda que de curación frente a las enfermedades neuróticas así que seguimos con esa propuesta seguimos leyendo a Freud no dejamos de leer hay que leer siempre el texto original aquí además le sumamos esta lectura muy muy interesante que nos ayuda mucho a comprender a Freud amenaza siempre desde ese saber de la poesía y desde su lectura de Freud y Lacan pues la verdad que nos ayuda mucho en el estudio agradecer a ese maestro que nos transmite también el trabajo de Freud y que claro si nos está diciendo que es el deseo del psicoanalista que permite el psicoanálisis del paciente pues gracias a ese deseo de ese didacta se permite para nosotros esta formación este espacio de poder transmitir lo que uno bueno estudia a lo largo de un montón de años y sigue aprendiendo y sigue estudiando y siguen llegando nuevos estudiantes y nuevos pacientes que como vosotros queréis acercaros a esta disciplina tan tan novedosa tan interesante como es el psicoanálisis saludos de México excelente exposición que motiva a seguir estudiando claro que sí Oscar Wilpardo muchísimas gracias seguimos claro seguimos me marcho que están mis compañeros de poesía y flamenco en el teatrillo grupo cero me marcho a acompañarles y a mi compañera que hemos lunisca a continuación hará un concierto así que seguimos el grupo cero sigue no hay que hacer caso a la conciencia hay que hacer caso al deseo y el deseo nos dice que poesía y psicoanálisis es vivir mejor así que muchísimas gracias a cuidarse el virus está por ahí pero nosotros estamos aquí así que seguimos trabajando y seguimos trabajando para construir un futuro mejor entre todos saludos y muchísimas gracias voy a subir este vídeo a youtube por supuesto el canal youtube Elena Trujillo psicoanalista vuestra disposición más de 900 vídeos y el canal de grupo cero en youtube también tiene más de 3000 vídeos tiene ahí un material películas conferencias de amenaza clases ahí tenéis un tesoro así que tenéis un tesoro y un poquito también de mi parte en mi espacio podéis suscribir son espacios gratuitos para enriquecer y para estar en conexión que ser del grupo cero es leer es psicoanalizarse es bueno tomar esos pensamientos para vivir así que es posible es posible abrir un poco la mente y dejar que broten en cada uno de nosotros pues novedades como las que brotan de los cuadros muchísimas gracias y a vivir bien un saludo hasta el próximo día ¡Gracias! ¡Gracias!